¿Qué es el Ministerio de Economía? En el sentido de que la situación actual no le permitía resolverlo y que una semana no era un tiempo demasiado excesivo y que en la primera semana de enero íbamos a tener novedades concretas. ¿Qué se puede decir a aquel productor que está sembrando y realmente sabe que el precio se le va a pagar es inferior al que está invirtiendo? Bueno, yo creo que el hombre que lo hace, lo hace por ese convencimiento, digamos, básico que tiene el hombre de campo de que hay que producir. Yo no puedo estar en contra de eso porque realmente como hombre de campo participo también de esa necesidad de hacer, de lograr que el campo produzca, que el campo cree riqueza. Yo espero realmente que en el primer semestre del año que viene la situación en general mejore, que el tipo de cambio vaya resultando progresivamente cada vez mejor y que estas medidas que estamos solicitando al gobierno de alguna manera le alivien su panorama y le permitan tener alguna rentabilidad. ¿Le diría que tiene que ver también con lo impositivo? Sí, yo creo que todas pasan por el campo impositivo. Pasan por el campo impositivo por varios caminos. Por el camino de las retenciones, que es un impuesto y que debe eliminarse. Por el campo del impuesto al gasoil, que realmente es una cosa absurda. Estamos grabando un insumo necesario para la producción y que debe eliminarse. Y los impuestos provinciales y municipales que las provincias y los municipios tienen que tener en cuenta que realmente este productor y hoy no está en condiciones de pagar. Gracias.